Baja el precio de ruletas antiguas en Codmobile, más skins Pay2Win misteriosas. Pues nada mi todos míos, el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes, muy curiosonas, así que yo les recomendaría que vean el video completo, pues para que sepan bien cómo está este pedo, ¿no? Digo, ya los pinches videos duran 3 minutos, así que ya no tienen excusas. Así que comencemos. Y es que sí, tal parece que algunos usuarios han comenzado a recibir esta alerta al entrar al juego en la cual se logra ver una oferta. Primero que nada vemos a la chonita obviamente ahí y el juego nos dice que la Urban Tracker nos ha preparado un regalo y el regalo no es más que el descuento a una ruleta antigua. En este caso, la ruleta que se logra ver en esta imagen es una ruleta que yo creo que pasó desapercibido. Si no mal recuerdo, era una skin legendaria para la Holger, güey, creo, ya no recuerdo bien. Pero el chiste es que aquí le están ofertando con un 20% de descuento. Que si las ruletas aquí en América Latina cuestan aproximadamente unos 7000 y cacho Codpoints, pues el 20% serían aproximadamente unos 1500 Codpoints que te estarías ahorrando, lo cual es un buen billete. Sin embargo, déjenme decirles que este mensaje no les ha parecido a todo el mundo. De hecho, son muy pocos usuarios a los que les ha parecido este mensaje. A mí personalmente no me ha parecido, así que desconozco si existe este descuento con otras ruletas de para ti o si simplemente le pusieron el descuento a esta ruleta en específico. Sea como sea, se me hizo algo sumamente interesante a mencionar. Y algo también muy interesante que seguramente ya todos ustedes saben porque salió hace bastantes días es que dentro de los archivos del juego se encontraron unas skins Pay to Win que los dataminers no tienen idea en qué vendrán. Ya que estas skins apenas se añadieron al juego con esta actualización de la temporada 1, pero en los archivos no se ha encontrado información respecto a que vengan en ruleta o en suministros, o en cajas fuertes, o en eventos. Por lo tanto, es un misterio hasta ahora cómo es que se van a vender o cómo es que se van a obtener estas skins. Lo que no son un misterio son las miras de hierro que tienen, lo cual despierta la atención de todo el público, ya que pues sí, son miras de hierro muy bonitas, las que se conocen popularmente como Pay to Win, ya que sí, son muy limpias y te facilitan un poquito los tiracos. Cuando haya más información respecto a cómo se podrán obtener, yo se las estaré trayendo. Pero bueno, mito mío, básicamente, por mi parte, eso es todo. ¡Qué rápido, ¿no? Tampoco voy a ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y también mucha, mucha agua. ¡Adiós!